Por primera vez el grupo editorial Noticias Voz e Imagen de Oaxaca presentó la convocatoria del proyecto Oaxaca Cilé, el cual consiste en incentivar la lectura a través de estrategias que ayuden a la comprensión motora de los oaxaqueños. José Antonio Campillo, director comercial del grupo Noticias, explicó que esta convocatoria de concurso va dirigida a las escuelas públicas y privadas, mismas que podrán participar en esta actividad a través de los ejercicios que cada martes y jueves se publicarán en el diario. Tengo el placer de presentar a ustedes el proyecto Oaxaca Cilé. Me acompañan en el presidio personas cuya relación con la educación y formación de nuestros niños y jóvenes ha sido un factor decisivo en el mejoramiento continuo de la educación. Surge de la necesidad de actuar contra la degradación cultural que sufre nuestra sociedad inmersa en un modelo de crecimiento tecnológico, que si bien ha mejorado la calidad de vida de las personas, también ha mermado muchas de sus capacidades del pensamiento, el razonamiento y la comprensión. Es por ello que Oaxaca Cilé será plataforma para brindar un arma invaluable para nuestros niños y jóvenes. La comprensión lectora, la cual es invaluable para que se dé un desarrollo en el conocimiento que le lleve a nuestros alumnos a un juicio crítico y a la correcta toma de decisiones. José Antonio Campillo precisó que el 2 de octubre del presente año iniciará el concurso, concluyendo el día 8 de noviembre, y serán seis semanas en las cuales Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, pondrá a disposición de los y las estudiantes dos ejercicios de lectura, dicho proyecto que estará bajo la lupa de expertos académicos que estarán evaluando a los niños y jóvenes que se inscriban en la convocatoria. Este periodo se centrará en preparar y seleccionar a los candidatos más idóneos para asistir a la gran final, que se llevará a cabo el sábado 24 de noviembre del 2018, en el que se pondrán de manifiesto los resultados del esfuerzo y la constancia de tres alumnos de cada una de las cuatro categorías de este proyecto, precisó el director comercial. El leer implica no solo reconocer unos caracteres, implica entender la esencia del texto, su alcance y sobre todo, comprender en qué nos enriquece y en qué podemos aplicar lo que estamos leyendo. Lo anterior, dijo, tiene como objetivo abarcar a quienes se encuentran en plena formación dentro de la educación básica, media básica y media, para que logren el reto de aplicar y desarrollar aún más sus capacidades para distinguir y producir significado a partir de la lectura. Oaxaca Cilé está diseñado para que los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria realicen ejercicios que fortalezcan su capacidad de comprensión lectora. Durante seis semanas, esta casa editorial incluirá en su versión impresa dichos ejercicios, de acuerdo a cuatro categorías, tercero de primaria, sexto de primaria, segundo de secundaria y segundo de preparatoria. Los ejercicios están diseñados con tres objetivos principales. Fomentar la competencia de la comprensión lectora, cuyos beneficios deben verse reflejados en el resto de la actividad académica de los alumnos, segundo, preparar a los alumnos para el concurso Oaxaca Cilé, y tercero, ser una herramienta de evaluación con la que los profesores podrán seleccionar a sus mejores elementos para la gran final. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.